Aaaaaah 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 No lo dice muchito Aaaaaah Es como baila la salla mi negra Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré de ti Perdidamente amor Calmes papá Para mí Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable En sí Por no sentirla Ahora quieres volver Pero hoy es tarde Y como dicen Lloras con lágrimas No pagarás Sí Por lo que has hecho Mi corazón Llorarás Recordando Sí Lloras con lágrimas No pagarás Por lo que has hecho Mi corazón Llorarás Recordando No pagarás No pagarás Una ilusión Aaaaaah Que nunca volverá Allá No pagarás 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 Que nunca volverá Tú eres culpable Si por no sentir ganado Que ahora quieres volver Pero yo salgo Y como dice La vida con la vida es un falla Como te has hecho en mi corazón Llorarás Recordando La vida es un fuerte La vida es un fuerte A ver las manitas ¡Arriba! Recordando ¡Arriba! 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 ¡Gracias!